Buenos días y voy a tomarme un momento, un respiro para explicar acerca del engaño mediático sobre los Anunnaki. En primer lugar, los Anunnaki no revelaron nada, esclavizaron, eran conquistadores, según la historia aparentemente escrita por los sumerios, y jamás hablaron de libertad sino de esclavización, muestran una historia que medio mundo allá en Europa está creyendo pie juntillas. ¿Y cómo eran los Anunnaki? Lo podemos ver. Bueno, tenemos acá una imagen muy aproximada de cómo llegaron los Anunnaki a la Tierra. Lo vamos a ver acá. Las mismas representaciones, llamémosle mediáticas, artísticas, nos muestran cómo pudo haber sido el momento en que los Anunnaki llegaron. Y aquí podemos ver las naves llegando a gran velocidad a nuestro planeta. Bueno, básicamente yo no pienso que los Anunnaki hayan sido seres celestiales. Probablemente venían o estaban siendo manipulados por seres celestiales muy poderosos a los que podría decir que el libro de Enoch alude o trata de identificar, siendo, el señor lo reprenda, Azazel o Shemiasa, su capitán. Doscientos de ellos poderosos, pero que se corrompieron en el planeta Tierra. Estos seres han sido, fueron atados. La Biblia habla desde la primera, desde el primer libro de la Biblia hasta el último habla de estos seres. Y claramente dice que están atados en un lugar llamado el abismo, o el tártaro como le llamaban los antiguos. Y van a ser soltados, van a ser soltados. Y probablemente ya algunos de ellos han sido soltados. Probablemente los mandos inferiores han sido soltados. Y estamos viendo el ataque y misericordia de estos seres sobre la humanidad. ¿Cómo llegaron los Anunnaki? Es decir, los primeros enviados, los chiquitos a la Tierra, pues aquí están. Y vamos a ver algo muy, muy interesante. Es impresionante esto. Pero cuando estaba viendo yo esto, esta representación pirata, por cierto. Llegan estos seres, se prepara una resistencia. ¿Quiénes somos nosotros? Pues ahí, ahí, ahí aparecen los Anunnaki. Las intenciones Anunnaki aparecen acá claramente. Podemos ver. Estas películas. Exactamente. Exterminar. ¿Qué es lo que quieren destruir los Anunnaki? Pues algo tan simple como esto. Vean ustedes. Entonces, aquí tenemos una metáfora de la conciencia humana. La riqueza de la Tierra depende de la conciencia humana. Los Anunnaki, a mi modo de ver, esclavizaron a la primera humanidad, no a la humanidad adámica, sino que a la humanidad previa a la humanidad adámica. Entonces, a partir de esa destrucción, el Creador, el Ser Supremo, decide crearnos a nosotros. Decide crear a Adán y darle descendencia y el control sobre todos estos entornos naturales. Y los Anunnaki no se conformaron con eso. Estamos hablando entonces del Anunnaki original, que es Satanás. Y estamos hablando de los Anunnaki, plural, que llegan e instalan una élite humanoide, llamada los Néfilim, satánica, predadora, y contamina a la humanidad, a excepción de algunos, los cuales el Creador rescata en el episodio del diluvio, por medio del arca. Esa es la historia. Y las personas que están tratando de llegar al mundo Anunnaki, a la esencia Anunnaki, se están metiendo con el espíritu oscuro, el enemigo. Y aquí tenemos la consecuencia de hacer pactos con los Anunnaki. Aquí tenemos a ese ser transdimensional, parecido a un alienígena gris. Los medios honestos nos están transmitiendo la clave, la realidad, de lo que está pasando, en forma de una obra artística. Somos microconciencias. Estas son conciencias primitivas, que pueden ser liberadas, y a nosotros se nos da la potestad de consumir su cápsula material. Estas son zanahorias, acá sembradas en una simple bolsa plástica. Y yo les puedo decir, esta es una isla que está siendo cultivada. Pero allá, cerca, hay pedazos de tierra enormes, enormes. Y no los voy a mostrar en su totalidad, pero no se imaginan ustedes lo grande que es esto. Y de allí, la gente no saca, pero ni un chícharo. Ni un chícharo. Yo te estoy invitando el día de hoy para que te integres a nuestro grupo de metascientíficos. Practicar la metasciencia, las ciencias más allá de las ciencias. Va a ser difícil, estamos comenzando. Este fue el año del surgimiento. ¡Gracias! ¡Gracias!